Nuestro tema de hoy, que hay una velocidad celestial para hacer riquezas o lo que es lo mismo para hacer dinero. Oiga como es dicho esto en Proverbios 23.4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. En el texto se ven cuatro asuntos. Una prohibición, no te afanes. Un objeto, por hacerte rico. Un consejo, sé prudente. Un abandono, desiste. El texto no prohíbe el dinero ni obtener riquezas. Lo que el texto prohíbe es el afán. No te afanes por hacerte rico. No está prohibiendo que busques ser rico. No, lo que dice es que no te afane. Es decir, que lo busque con paciencia. Con la paciencia ganaréis tu alma. Con dominio propio, con tranquilidad, con justicia, con quietud. Y hablamos así porque la propia escritura, en otros lugares, dice que o relata o narra de verdaderos creyentes, hombres santos y piadosos que fueron muy ricos. Abraham, David, Salomón, Job, todo eso, el gallo en el Nuevo Testamento, todos esos cristianos y creyentes fueron muy ricos, pero no se afanaban. Muchos santos acumularon riquezas, o mejor dicho, Dios los bendijo con riquezas. Y debemos cuidarnos porque el mayor competidor del amor a Dios es el amor al dinero. Nótense que en una oportunidad el Señor Jesucristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, pone el servicio a las riquezas o el amor al dinero a la misma altura del amor a Dios. Entonces decimos que el amor al dinero es el mayor competidor del amor a Dios. Por eso dice nuestro texto, no te afanes, no te impacientes. ¿Y cómo yo noto si estoy afanado o impaciente? O cuando tengo planes de un ingreso o de crecer en riquezas, pero la posibilidad de perderlo me intranquiliza, me duele y entonces crece el afán. Entonces el amor al dinero estaría controlando mi vida, no la paz y tranquilidad de la sabiduría divina. Ahora mismo hay mucho dinero, un progreso económico como nunca antes. Aún, aún en las personas más pobres tienen un celular, un teléfono móvil y gastan dinero, muchísimo dinero en mensajería y en tipo de cosas. Porque hay progreso, pero al mismo tiempo hay mucho dinero, hay mucho progreso, unas somas de dinero que nunca antes la humanidad se imaginaba tenerlo. Basta leer los periódicos. Sin embargo, ahora hay más corrupción e inmoralidad e intranquilidad y peligros que nunca antes. Hay mucho progreso y hay menos de Dios porque el dinero tiene ese problema que cuando una persona ama al dinero por necesidad, rechaza a Dios y rechaza también el servir al Señor Jesucristo. La fama del mundo es el dinero. Eso es tan fuerte hoy en día que hasta se han inventado un evangelio de la prosperidad terrenal o de la prosperidad económica. ¿Y de dónde surge eso? ¿Cuál es el caldo de cultivo? El amor al dinero. Así que el texto es bien claro. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Entonces preguntamos qué es la prudencia. La prudencia es como una mesa de tres patas. Cualquiera de las patas que le falte se cae la mesa. Entonces la prudencia tiene tres patas. Que sea seguro, que beneficie mi alma y que se obtenga con justicia. Cualquiera de las tres sería que falte sería amor al dinero. El impulso general de la humanidad es ir tras el dinero. Aquí se nos enseña a vivir con prioridades. Por más dinero que tú tengas, nunca podrás evitar la muerte. En cambio, si tú eres guiado por la sabiduría divina, he aquí lo que el Señor Jesucristo ha dicho. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Dios nos ayude a vivir en prudencia, a ir a lo seguro para vivir en este mundo y en el mundo por venir. El dinero es bueno. Hagamos buen uso de ello, pero que sea bajo las reglas de la sabiduría celestial. Así que concluimos, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Señor, líbranos del amor al dinero y selle en nuestros corazones el amor a tu gloria y el amor en hacer tu voluntad. Rescátanos, oh Dios, de nuestros propios pensamientos. Líbranos de la influencia de este mundo y condúcenos hasta la Jerusalén celestial. Amén.